este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver me da una impresión no pasó ni un minuto y vos boluda es bien mejor mejor después del ataque guau, yo soy una perra en calor y esta es la teoría de joven mayor mother que dice era el capítulo donde ted y robin se empiezan a pelear mucho entonces cuando empiezan a vivir juntos de nuevo después de la separación que tuvieron estamos hablando de una serie que está buenísima que si no la fueron a ver véanla y vean también este alto vídeo habíamos hecho eh la verdad orgullosa de nuestros inicios bueno hay un capítulo que ted y robin viven juntos pero ya son ex pareja y entonces se pelean mucho se pelean mucho entonces que hacen empiezan a coger para no pelear entonces cada vez que se están por pelear cogen y ya está entonces la solución de todo es el amor el amor vaginal no es por nada pero viste que a veces una cuando está en una a veces te hace falta una a veces no a veces no a veces no es la vida misma y bueno no importa no hay verga que te venga bien pero bueno a veces bueno lo peor de todo es mi mamá metiéndose en mi sexualidad que yo la amo, yo la adoro yo la adoro a mi vieja que me manda mensajes como que estás haciendo a mi mamá lo peor de todo es que le pases esos emojis a mi novio porque mi novio se habla son amigos es muy raro pero antes de ser mi novio era el amigo de mi mamá era el amigo de mi mamá entonces ellos se hablan entonces él le contaba de que estaba esperándome como que se estaba mandando mensajitos medio raro más porque cada vez que me decís eso me imagino un señor de 70 años entonces es como yo le dije vos te das cuenta que le estás cogiendo a la hija de tu amiga qué encima la hija menor de tu amiga la hija más chiquita la tiquitita cuestión que claro ya se hablan se hablan se hablan entonces él siempre le dice ajaja estoy esperando a mi enamorada se hablan así con lenguaje adulto viste con lenguaje de señores si estoy esperando a mi enamorada y mi mamá les manda eh... pórtense mal nooo 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 bueno qué onda vos todo bien no amiga no no amiga cogí más bueno no pude no pude porque sabés qué este fue fin de semana de chicos fue fin de semana de varones ya llega un momento en la relación si en la que no todos los fines de semana son para vos si me entendés y ya me tocó ya me tocó desde hace dos años que decimos bueno fin de semana para mí fin de semana para los pibes si me entendés y vos qué haces cuando te quedas acá yo ay le voy a la re disfrutar si yo la disfruto pero justo ese fin de semana justo ese fin de semana te estaba hablando ah y no me contestaste ah sabes qué pasó qué pasó esto pasó el flequillo pasó porque qué hice dije porque yo yo disfruto mis días de soledad si agarro y digo bueno hoy me toca pelo hoy me toca uños hoy me toca no sé algo qué lindo amiga no es un fin de semana es el sábado por lo general si entonces yo el sábado lo tengo para mí qué lindo entonces qué hago qué haces contando no sé por ejemplo el fin de semana pasado no el anterior sí me arreglé que hice todo ah cierto la arquitectura hice una construcción y hice un piso levante un piso en mi cara el fin de semana pasado estudié ingeniería me gradué y este sábado tocó pelo agarré me puse el brushing qué onda te quedó bien no sé tú dime fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompar no está planchado no está planchado está secado con secador si les gustó me divisan y empezamos a vender el producto este sábado toca el otro sábado sí que tengo libre por ahí a Armonicommerce sucesito me puse a ver una película ay qué lindo una película que se llama Fresh sí en Disney Channel en Disney Channel en Disney Plus esa película tiene que ver con una amiga con una amiga que conoce un doctor escucha 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 tiene teniendo citas fallidas sí cita tras cita qué ping qué pam y conoce a un tipo en un supermercado así de casualidad claro no lo conoce por redes sociales ¿por qué? porque el chabón no tiene redes sociales pero se conocen el médico divino ¿es médico? es médico no 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 te lo puedo creer empieza a salir con la mina taca taca todo va muy rápido taca taca y de repente le dice vámonos vámonos sí vámonos a un fin de semana largo nos vamos de viaje un viajecito quiero que nos hagamos la mina la amiga sí psycho le dice che o sea no da todavía no lo conoces tanto me encanta que eso no pasaría entre nosotros sí ay qué bien amiga felicidades 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 el chabón era caníbal pedazo de psicópata alerta spoiler alerta spoiler sí bueno o sea la historia igual es como que pasaron los primeros tres minutos sí es como ella trata de salir de ahí y por qué el chabón es caníbal por qué el chabón es caníbal porque el chabón en un momento la agarró o sea la secuestró la drogó y se la iba comiendo por partes nooo o sea que se la empieza a morfar en teoría sí pero véanla che y la amiga la amiga era yo yo entré en una y yo dije uy mi amiga uy esta mina me hace acordar mucho de mi amiga pero tuviste un encima de la mina la protagonista de la peli tipo una onda voz tipo tiene tu mismo pelito el mismo no sé si tiene frisquillito pero bueno yo la vi así y la amiga las va a buscar y pasan cosas esto entra en un poco en esto que te iba a preguntar vos estás bien no pero hoy en día saldrías con alguien que no tiene instagram no que no tiene ninguna red social imaginate alguien que no existan las redes sociales no son las redes sociales como la nueva presentación de hoy en día no es como un cartel que te dice más o menos quién sos porque vos por las redes sociales más o menos sabes quiénes son sus amigos también sabes dónde te hay que mirar en los comentarios que él hace hay que buscarlos vos sabés que sí se nota un montón qué tipo de personalidad tienen hay unos chabones que son vos los ves en las redes sociales que nos ha pasado de comentarios recontra machistas recontra tipo re este chabón es re violador y vos lo ves y el perfil parece de un chabón super deportista te acuerdas de uno que hacía yoga uno que hacía yoga que vos decís pero me está comentando de ojalá que te viva siete caballos y vos decís para mí hay que ver mucho los comentarios que él hace en otras publicaciones también habría que averiguarlo Elon Musk si Elon Musk atenti esa es de Mark de Mark Zuckerberg en cualquier momento no tiene Elon porque viste como es la vida loco porque hoy en día tipo claro es tu carta de presentación vos te encontrás a un tipo que no tiene redes sociales porque hemos conocido gente yo tengo a amigos super anarquistas y super antisistema pero están ahí es una cadada porque hoy en día estamos inundados de redes sociales ya en un momento es como que las redes sociales pesa mucho más que la vida de las personas pero aún así creo que no creo que haya alguien que pueda estar totalmente fuera de este sistema claro porque ponerle no me sonaría raro por qué bueno la otra vez hablando con uno de los amigos un conocido de los amigos de mi pareja claro él decían bueno no sé qué cosa de Pedro 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 y no entendía de qué estaban hablando o de dónde venía el mapache porque él no está metido en nada o sea no sabe nada bueno Sergio es igual dice Marina Becerra me decía señora la chicaíca la del pequeñito la chiquita que está toda tatuada con la teta fuera siempre que viste que se fue de las redes sociales porque le dicen cosas feas y te habla todo así amor tomate la patilla amor anda a dormir a mí ya lo vas a matar a ese tipo eh porque vos lo debes dejar de lechar eso es lo lindo de salir con alguien que ya a la expectativa de vida no le queda mucho que te vea vos como una nena menos mucho menos que te vea vos como una una pendeja una pendeja de 25 25 claro te ve chica entonces y es como que todo maravilloso lo que decís vos vos le estás hablando le decís ay que cringe y decís que cosa que que es eso que decís ahora que que un pibe de 25 de 20 soy una vieja yo claro es más que tengo un pibe claro pero para este hinchabón yo soy como claro sos un caramelito sos un caramelito igual tu novio no está muy lejos no por eso somos unas pendejitas somos unas chiquillas somos unas chiquillas somos unas somos unas sonrillas son putitas de café con leche pero bueno a lo que iba saldría es raro comenten si ustedes alguno no tiene nada de ninguna red social imposible porque están re boludo yo me di cuenta pero si conocen a alguien tipo un amigo alguien que no está en redes sociales me parece rarísimo mirar en el sótano pregunta importante si miren el sótano a esa persona no sé boluda claro pero bueno empezamos con los chismes del día de hoy la mina esta media luncita si igual la amo la adoro si la mina se puso una yerba que la hacen en misiones que la embolsan acá todo en argentina le están dando laburo a los argentinos porque todos la saltaron a criticar que es que yo que se que están facturando con una no chicos lo están haciendo acá es con una producción de misiones que están dándole laburo a personas que están ahí y lo venden acá o sea es como que todo todo es para la argentina y la gente se enoja y se recalentó diciendo bueno pero la mina esta no es argentina bueno pero el chabón sí el chabón sí aparte viven acá o sea no es que paga los impuestos de acá no es que están en estados unidos yo soy yanquis así que no pago impuestos señor presidente esto es ser un profesional niña el 3.500 pesos sale la yerba no sé si es caro o barato porque tengo cero noción de cuántas están las cosas no está está dicen que es muy rica dicen que es muy rica y lo peor de todo esto me lo contó mi hermano que sabés qué está siendo una de las yerbas más vendidas las más vendidas chicos no le estamos dando la importancia todos los que sean vendedores de marketing y cosas emprendedores no le estamos dando mucha importancia a las grandes industrias a lo que está generando hoy las redes sociales le estamos dando el laburo a los pequeños emprendedores sí esta no sé si es muy pequeñita pero es una chiquitita es chiquitita es chiquitita es chiquitita esta pobrecita con su emprendimiento de millones de dólares no tiene tipo la hizo bien pero aparte de eso tiene muy buen marketing le fue bien porque la gente tipo la mira es conocida y dicen que los influencers y sus marcas poco a poco se van a empezar a ir llevando marcas más grandes como esta piba que está llevando a todas las marcas de la industria argentina que va no, pará esta vida se está llevando a un montón de marcas que bueno la vida es así sí esa es mi respuesta para todo la vida es así y cruel tipo los animalitos se mueren sí bueno ya está loco viste ya hay que pegarle un bambi hay que ponerse a laburar para que mejore sí la industria argentina me explico ir sacando adelante pero todo con ayuda y ayuda nada es malo todo tiene que para bien obvio y ella también colabora y ahora aprovechamos este espacio para comentarles que vamos a estar con un nuevo emprendimiento de de Jallerba unos minutos más tarde che es muy buena porque nosotras tomamos mate boluda mira igual ellos le metieron más al tema del mate tenemos que empezar a meterle más al tema del mate bueno empezamos a meterle y le hacemos competencia boluda y bueno y se me la pela ¿me entiendes? me la pela y quemar olio pero me da chance a chuparse una verga boluda sabés que este fin de semana fui a escuchar un stand up y sabés que me abrió la cabeza con un montón de cosas me pareció importantísimo fui a ver el stand up del chico que corre dijo algo que me pareció muy interesante ¿viste la canción de Marolio? si mate, café, harina, palmitos ¿esas cosas las vende Marolio? mate, café, harina y palmitos ¿vos que te acordás de haber visto en el supermercado que vende Marolio? fideo fideo aceite ponele creo que era aceite Marolio si es todo lo demás me parece que hay un montón de cosas que lo hicieron como para que pegue la canción no es verdad que venden esas cosas es muy bueno me quedé reflexionando vayan todos y chequeen y mándenos una foto le cagamos en chiste al chabón yo me voy a quedar con el crédito del chiste una foto del picadillo manden cosas que encuentren que estén en la canción de Marolio si las encontramos tiene muchas cosas Marolio y tiene como una segunda marca que tiene como no se que otras cosas vende en cualquier momento te vas a sacar una par de zapatillas zapatillas Marolio boluda pero ves porque la gente no va a joder a Marolio vale andate de mi país Marolio tipo empresa grande empecemos todo esa gente que viste que creo que quiere que vivamos en un campo si viste que cada uno coseche su propia yerba bueno chicos relajemos un poco dios mio explotemos un poco la industria vamos la fábrica la contaminación del ambiente vamos vamos a promulgar un poco de eso también que le hace una manchita más a la capa de ozono un poquito más de gases tóxicos justo al lado de un jardín poneme una fábrica exacto bueno chicos dejémonos de joder un poco disfrutemos el logro ajeno que es mi diosa hablando de animales en formosa mataron a una de las ultimas especies de yaguareté para hacer lo que un tipo una alfombrita mierda lo hicieron desde el yaguareté mirá ahí quedó ese es el yaguareté ay no así quedó ay por qué hacen esas cosas en donde unos cazadores en formosa en formosa una de las ultimas ejemplares de los yaguaretés por qué hacen esas cosas porque son unos cara de verga acá está la doble vara si nos comemos un pati cada tanto un chori nos comemos pero vamos a indignarnos todos porque mataron a uno de los últimos ejemplares de los yaguaretés no nos quedan yaguaretés chicos ya están quedando matando a todos nos están matando a todos están haciendo alfombra lo arruinaron todo gracias a dios pero por qué la vida de la vaca vale más que vale menos en realidad que la del yaguareté porque está en extinción pero vale menos de verdad no estamos todos en la y bueno es que es así la vida bueno sabían que esto yo no lo sabía esto es una locura hay un saber popular que dicen que el matambre o como se llamaba el... esto es un dicho popular en realidad nunca se supo en realidad creo que viene de la vaca o del chancho pero en un momento se decía igual puede ser que sea también así que la mortadera se hace con carne de caballo ajá ahora saben que es ilegal en realidad vos vender carne de caballo pero están habilitados algunos frigoríficos a venderlas es decir que creo que son 10 en total frigoríficos de toda la argentina que venden carne de caballo si carne de caballo es rarísimo yo no comería carne de caballo bueno es que por ahí comiste y no te diste cuenta claro por eso dicen lo de la mortadela porque están tan pocas habilitadas no se sabe en realidad si la carne de caballo tiene que pasar por todo un sistema una producción no es lo mismo vender carne de vaca que carne de caballo si ahora también una de las cosas por las que no se vende carne de caballo es porque dicen que hay un montón de estudios de que el caballo puede tener una conexión con los humanos o sea es real tipo el afecto que puede llegar a generar ahora mi pregunta ahí fue y porque no hacen estudios con los chanchos y con las vacas y con los gallos porque también hay un montón de granjas que hacen todo el tema del cuidado de los animales de proteger justamente a las vacas a los chanchos que mostraron que ellos pueden generar un vínculo con la cabra la cabra no sé si la vieron Victoria o Vicky creo que le dicen generó una relación con su dueña con su compañera ¿entendés? y los chanchos y las vacas dicen que son súper tiernos entonces ¿por qué hay una ley que está defendiendo a los caballos? no digo que no los hay que defenderlos hay que defender a los caballos pero ¿por qué no defendemos y buscamos información sobre si pueden generar o no una relación con los humanos? porque se cae la industria pero si cae una puta industria chicos es todo mentira no compren carne de caballo primero tampoco carne de animales pero bueno pero bueno pero es que ahí es donde está la doble vara siempre y digo que está bien y que está mal a todo esto es más la otra vez cuando fui al campo me contaron que ahora están hay gallinas que están genéticamente modificadas para que ellas no se sientan estresadas a estar toda la vida encerradas en una jaula vos no le podés hacer un estudio a esa gallina obviamente que ya nacen re locas porque están toda la vida encerradas en una jaula ¿entendés? pobrecitas o sea las vacas que están ahí ya también hay una modificación genética de generación tras generación de vacas que ya nacen como más dóciles para hacer carneadas entonces si vos le estás haciendo un estudio a un caballo que bueno tuvo una relación con los humanos no es igual la genética que tienen los caballos que la que tiene una vaca entonces aceme pongamos unas vacas que sean solas o vayamos a la india vayamos a la india y analicemos a las vacas porque ahí se llevan re bien con los humanos y porque las de acá no porque ya hay una industria que está sobre las vacas ahora los gatos porque los queremos porque son dóciles porque están humanizados claro o sea vienen de muchas generaciones donde estuvieron con los humanos es que esa es la cosa porque la verdad que acá no lo vamos a negar acá vamos a McDonald's igual la presencia de esa carne pero bueno si carne picada con un churrasco un asado vamos si o sea invitenos que una vida de un animal vale más y la otra menos yo creo que es un proceso y que me parece buenísimo por ejemplo el activismo que hacen estos chabones que están en el barrio chino me parece buenísimo porque porque no joden ellos te muestran después si vos querés salir y estarte comiendo un pancho mientras estás mirando el coso bueno ya es un mambo tuyo todo este sistema es hipócrita imagínate que vayamos nosotras y no y ahora vegana hasta la muerte ponele y pero si está bien pero te comiste un fiambre boluda me explico y está bien no está mal el tema es cuando ya se demoniza y querés juzgar al otro y decir vos sos un hijo de re mil puta porque estás usando cuero no sé por ejemplo que sí pero digo hijo de puta y vos me explicó y está bien hay que aceptarlo y empezar la gente que tiene ese activismo fuerte que lo empiece a mostrar y que lo muestre y que simplemente informe como estamos haciendo ahora nosotros por más veganos en el mundo chicos bueno en fin hablando de animales te voy a mostrar a una rata esta es la peor cita si una mina que lo subió ok primera vez que se vieron ok estás preparada no boluda la verdad que te desbloqueé para decirte que nada impresentable eso boluda primero vas a una cita primera cita no podes pedirte unos nachos estás comiendo con con la mano como si fuera un indio boluda toda la mano llena de nachos bueno eso es lo de menos después yo te invité a tomar algo boluda y después te pedís algo mínimo no sé pagalo vos a eso cualquiera que feo las minas o sea que quieren sacar ventaja desde el solo hecho de ser mina cualquiera eso cualquiera la verdad que esas minas que quieren sacar ventaja restan punto así que para una próxima cita tenerlo en cuenta porque deja mucho que desear a una mujer ¿entendés? tenés que ser más independiente tenés que ser independiente boluda trabajás todo sabés lo que cuestan las cosas no sos una nenita de no sé de trece años no es por la plata es la actitud la primera impresión tuya boluda mucho que desear la verdad que nada menos doscientos cincuenta mínimo amiga es un buen momento para estar orgullosas de no estar más solteras amiga que lindo ay si amiga ay que feo amiga no no quiero volver a ser soltero no 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 ay maldito miserable azaroso porque este tipo de hombre te azara el culo pero pobre pobre de mierda pero hijueputa malparido pero por unos malditos nachos por unos malditos nachos ay no 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 por unos nachos ay por ejemplo ay maldito azaroso le maldito hay que ser por 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 unos nachos de verdad por unos nachos pero cuánto te salen esos malditos nachos pero te los tiro la casa agradece que no te doy la factura La primera cita del primer alquiler Y de las uñas y toda la mierda que me hice Por unos nachos Vos me decís que la mina me fue y se pidió la carta de suyo Y la cara que había Y digo bueno, sí, che, bajale un toque Sí, bajale Pero para Unos nachos, encima comiste con la mano ¿Y cómo se comen los nachos? Mal ¿Cómo comen los nachos? ¿Cómo comen los nachos? ¿Con tenedor? Con cuchillo y tenedor Hijo de remil, puta Me... Me limpo el cosito, boluda ¿Puedo amagar un poco? Yo amago Sí En la primera cita Sí, muy bien Hasta ahí Así Hago así Sí ¿Vamos a aceptar la plata? En la primera cita Para mí No nos vemos más No nos vemos más No nos vemos más No nos vemos más a los ojos Más mal Tienes que ser más independiente Pero ¿Qué independencia tiene que ver unos nachos? Boluda, estoy a unos nachos en mi independencia Me muero Pero me muero Sí Pero está bien, boluda Porque no te da la billetera Si no te da la billetera No salís conmigo Y vos me dirás Bueno, vos no te da, no sé La carita o el cuerpo Bueno, perfecto Ni yo salgo con vos Ni vos salís conmigo Saldré con alguien Que le dé la billetera Y saldrás con alguien Que le dé Lo que creas que me haga falta ¿Entendés? Eso sí, boluda No, para mí te digo Está el coso de Si vos me invitás a mí Sí El tema Hay que empezar a poner en código El tema de la palabra invitación Sí Si yo te digo a vos Che, te invito A que, no sé Vayamos a tomar un café Si yo te estoy diciendo la palabra Te invito Y invitame Poné la plata Entonces si vos me estás diciendo Che, te invito a tomar una birra Te invito Bueno, eso significa Pagás vos El coso Y aparte Más allá de eso Entiendo Ok Vamos a darle la razón Porque hay que Yo amago pagar el coso Perfecto No pasa nada Vos me lo pagaste Supongamos ¿No? Me invitaste No me mandas un mensaje No me mandas un mensaje No sabrís más Y punto Digo En la primera cita Porque eso demuestra también Lo miserable que vos sos No es que no cuesta Obvio que cuesta Obvio Si estamos saliendo a tomar una birra Tranquilamente Y si no me lo pedís Sí Digo, hay formas de decirlo ¿Me explico? Me lo podés decir Che, vos comiste los nachos Te pasa Te vas a pagar esto Claro Che, esto Si no le tirás con carpa Tipo, che, los nachos 6 lucas, eh Pero ponele que el chabón no amague A pagar Sí ¿Sí? Que Gracias a Dios Fue una bendición Que nunca me pasó Pero imagínate tú Que no te invitan Bueno, agarro Y pago todo yo Sí Me voy y no te vuelvo a hablar Exacto Pero con la altura Mirá si te voy a mandar un mensaje Haciéndote sentir mal No Porque no pagaste Pero me quedo Y después lo cuento acá En un vivo Sí Lo cuento en un video No te vuelvo a hablar más Pero esa cuestión de querer remarcar ¿Entendés? No, porque vos estás mal Tipo, no Aparte por unos nachos Me parece tan miserable Y tan triste Porque no podés salir con nadie Si no te da para pagar Unos putos nachos Cambia de laburo Cambia de laburo Busca otro laburo No, no sé, hace otra cosa No salgas De última No me invites O sabés que me avisás Che, sabés que estoy recorto de plata Te invito a tomar una birra en la vereda Claro No hay que rebuscársela tanto A eso voy Sí Tipo, te invito O Digan otra cosa Che, mirá Estoy medio corto Vamos a tomar una birra Apagamos miti miti Y listo Hablás de entrada Blanquéselo de entrada Si ella quiere agarra Y si no quiere no agarra Ay, yo soy muy Muy tratwife ¿Viste? No me gusta eso Bueno, en esta película que te contaba El chabón en la primer cita Un X Le dice Che, mirá que eso lo aceptan efectivo Para que tengas preparada Ay, me levanto y me voy Igual eso me la baja Eso me la baja porque me da rata ¿Entendés? Ay, sí No hay nada peor No Raticísima Uno para mí exige Dependiendo de lo que vos vas a dar Sí Uno tiene que dar el nivel de exigencia Yo sé que te voy a dar mucho la relación Y sé que te voy a dar Un buen sexo Un buen sexo Y punto Y ya está Sí En vez de ahí pagarle una puta Ni me echas a comer Básicamente es eso Te sale más barato, boludo En realidad te sale más barato la puta Pero bueno Noticia rápida Martín Ku Que el chino de GH Para los que no saben Está embarazado Sí Va a parir Va a parir Va a parir Me da mal y sol Dicen Ay, porque hay mucha teoría A todo esto El chabón se recalentó Que me pareció perfecto Lo que hizo Porque, claro Se ve que el del hospital Le filtró la data A los de Lam Y lo hablaron con Marisol Y lo hablaron con Marisol Supuestamente Y Marisol dijo Che, no lo digan Sí, sí, sí Pero chicos A todo esto Claro, los del Lam Le hablan a Marisol Le dicen Che, ya sabemos Que estás preñada Y ella como que Pidió que no lo digan Claro, pero ellos dijeron Che, mirá que lo vamos a decir Y Marisol diciendo No, pará No lo digan Porque yo todavía No se lo dije a mi familia Y los del Lam Diciendo Mirá que se viene Lo vamos a tener que contar Que yo qué sé Que tú qué pasa Se están enterando todo Bueno, se ve que La verdad Esto Esto de empatía No tienen los del Lam Entonces Ellos lo terminaron contando A toda la familia Por llamadita A todo esto Lo contaron Antes de los tres meses De embarazo Que por qué Es tanta polémica Yo te cuento Porque yo me recibí Yo tengo un título Había Quiero que Cada tato Tengo que decirlo Porque estás remarcando Siempre el título del hombre Vos también En el feminismo Te metiste en el culo Amiga Quiero tus títulos Estoy especializada En la primera infancia Chicos Me encanta Así que Vas a llevar Podés ser mi obstetra No No importa Vamos a abrir Después otro canal Tu punto mami Yo ya sé Con qué currar Exactamente Tu punto mami Cuando estés embarazada Me embarazo yo Hacemos así Me embarazo Y entonces yo Te pregunto todas las cosas Y después Vos vas haciendo la directora Y vas viendo Cómo vamos guiando Después agarramos Hacemos una película No, paren chicos Cuando sea Cuando vos estés embarazada Los podcast Que vamos a hacer De tu embarazo Yo Contándote toda la datita Uy, qué locas Porque yo lo sé Por mes por mes Semana por semana Cómo va modificándose Qué es lo que se va creando En tu cuerpo Es una locura Ay, qué cosa, ¿no? Y te lo comparo con frutas Todo es re lindo Bueno, qué lindo ¿Por qué no se dice Antes de los tres meses? Es el primer trimestre El primer trimestre Vos tenés alto porcentaje De perder el embarazo Sí Esto es información Objetivamente Obviamente Marisol está divina Está regia Su embarazo está re bien Sí Pero hay muchas más posibilidades Después de las 27 semanas Recién después de las 27 semanas Sí Tenemos como mucho más Que 27 semanas Son casi Estamos hablando del segundo trimestre Y empezando el tercero Sí Recién ahí Es cuando se baja significativamente Las posibilidades De que ese niño Nazca sano y salvo Ok Esto es algo que A todas nos genera Muchísimo estrés Cuando estamos embarazadas Porque Si vos te lo pones a estudiar Tenés Hay mucha posibilidad Porque se desprende ¿No? Se puede desprender O algo así Se puede desprender Puede haber desprendimiento De placenta Puede haber que no se agarre bien A todo esto Ustedes imagínense O sea Eso tiene que bajar Desde la trompa El óvulo fecundado Que es un cigoto Baja Y se tiene que Tiene como un cosito así El cigoto Y se tiene como Agarrar a la pared del útero Ajá Vos imaginate las posibilidades Es algo que se hace Como medio automático Adentro de nuestra pared Las posibilidades hay Que eso no se aprende No se agarre Después de eso Tienen que hacer algo maravilloso Que es que se tienen que Dividir las células Y una parte Tiene que formar la placenta Y otra parte Que la placenta es un órgano Chicos Que se hacen así Como burbujas Claro Empieza la parte Que lo llaman mitosis Que es la parte Que las células Se tienen que empezar a dividir Y cada una Tiene que agarrar una función Tiene que O sea Van a una función Que es Unas van al cerebro Otras van a los tejidos Otras van a los órganos Es el coso ese Que es redondo Como viste Cuando apretas esa pelota Que se hacen todos Como burbujitas Claro A las 12 semanas Recién es una cosita Que mira un poquito más grande Que un arroz El cosito Y todo eso Tiene que formar un bebé Y todo eso Tiene que formar un bebé Entonces Si vos lo contás Antes del primer trimestre Cuando estás en el periodo Más importante Que es que todo eso Empiece a funcionar Para que después salga un pibe Sí O sea Hay posibilidades de que no Y sabes que feo es Que vos lo cuentas a todo Y después Llega a pasar algo Por eso no se cuenta Antes del primer trimestre Las personas que están Muy metidas en el medio Y que son muy mediáticas Lo que es la presión mediática Es decir Que te vayan chabones A tu casa Que no puedas salir de tu casa Porque tenés noteros en la puerta Que vas a donde vas Hay toda la gente preguntándote Chabones que te persiguen Con un micrófono No es tan divertido Como parece ¿Entienden? Que estén hablando Porque ahora que salió De que no le dan las cuentas A la gente Porque si tiene tres meses En realidad Chino estaba dentro de la casa Pero es como que chicos No está de tres meses Justamente Todo el problema Es porque no está de tres meses Pero toda la gente Diciéndole que no Que si cogieron adentro de la casa Si cogieron afuera Que cuando cogieron Chicos Es rompebola Entonces Cuidemos a la integridad De esa pobre piba Que tiene un bebé en la panza Si y odio esa excusa De bueno Pero eligieron exponerse Si yo les quiero exponerme Como artista No mi parte De mi vida privada Yo elijo Que forma O de que manera Me expongo Si Me explico Si Bueno hasta acá El video de hoy Vayan a suscribirse Y vayan a nuestro canal De difusión Que vamos a estarles anunciando Cuando salgamos con un rato Si Que vamos a estarles anunciando Cuando subamos un video Y recuerden Que bueno Primero que esto es humor Esto es humor Humor para divertirse Uy me agarró un minutito Y que Que están en mejores amigos Chicos Mándenos captura Porque todos estamos preguntando Como hacemos para estar en mejores amigos Mándenos captura Esperen que les respondamos O que los monetamos Ustedes ve Fíjense Si les aparecemos en verde Es porque ya los metimos Claro A veces no les respondemos a todos Porque llegan muchos mensajitos Claro Vuelvanlos a mandar O vuelvan Claro Si no te metimos en mejores amigos Y estás suscripto Vuelvan a mandar mensaje Y si no Los mandan a nuestros Instagram personales Porque también hay mucho problema Con el hecho de que No les dejan mandar la captura Bueno Mándenos en el mail Chicos De alguna forma lo solucionamos No se enojen Busquen la vuelta Háganse cargo Así que bueno Bueno Chau 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 Gracias.